Bueno, pero si solo me lo pides tú, que te den Del Real Rap God Jinnyk Mis 10 es bro, ¿te gustó? Yo lo maté con Yojimbo, patatina Estas trampos, eso no vale Lineage, gracia final y con clan y hacer guerra contra otros No, MMOs no, MMOs no Por favor, MMOs no Si entro en MMO ya sabéis cuál va a ser Hola Recordis, ¿qué tal? Buenas noches, igual podréis jugar Soma Para que lo consideres en la encuesta ¿Cuál es Soma? No creo que ahora mismo cuál es Soma Anubis, buenas ¿Qué tal? Vamos a guardar aquí Porque este bicho es jodidamente complicado, ¿vale? Este bicho ya empieza a ser de los bastante difíciles en este juego De los bastante duros Así que vamos a darle cañita A ver qué pasa con el bajamuto oscuro Bajamuto oscuro, Anima O Yojimbo, elegíselos de vosotros si queréis Me da igual, son bastante jodidos los dos Y el cuarto sería Anima Que es el más difícil O sea, Anima, eran las hermanas Magus Que es el más difícil de todos Bueno, venga, vamos a empezar Vamos a empezar con la chicha buena Vamos a empezar Veo que tengo mucha velocidad Es bastante probable que le vaya a tronchar Vamos a tirarle un encomendar a Waka Y vamos a probar si ha funcionado la trama del arma Vamos a ver si funciona el arma, ¿eh? Vamos a probar si funciona el arma que me he crafteado Vamos, Waka, enséñales tu poder Enséñales por qué eres el mejor DPS de este juego Y decían que Kimari Vamos, Waka, enséñaselo Vamos, Waka Ahí viene Ahí viene Bah, tío, me esperaba más daño, tío Joder, puto campeón mundial Voy a necesitar el putísimo campeón mundial Y no me cambia los turbos, creo Fuck Es que las armas de los siete astros son demasiado buenas, macho No, que tire las curas el Waka Y tú sigue pegando que sois los que le hacéis más daño Vamos a ponerle el autolázaro Debería estar pegando con golpe rápido, soy retrasado Venga, hasta luego Un abrazo, hermano Onda letal Ojo, que contraataca con onda letal Ojo, que contraataca con onda letal Venga, amigo Venga, amigo Dios, que mierda de arma Me tengo que sacar el campeón mundial, tío Vale, no sé si voy a poder aguantar Es que estaría muy bien, tío, tener Tener la autocoraza, tío Vamos a ponernos La autocoraza, perdón La autopoción Estaría bastante, bastante bien Autolázaro por aquí Golpe rápido Ahí viene Vamos a ver si lo aguantamos en mega full goal, ¿vale? Esto ha sido en plan bruto, ¿vale? A ver qué pasa ¿Cuánto me vas a hacer? ¡Wa! 40k en área, chavales Eso ha dolido Eso ha dolido bastante Vale, hay una cosa que tengo que mirar, ¿vale? Un momento Turbo Riku Cuarteto 99 Vamos a ver la receta un segundo Tabla de alquimia de Riku Cuarteto, teto Por el culo del... Llave 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 nivel 3 Y puerta al mañana Vale Llave nivel 3 Y puerta al mañana Autolázaro aquí Vamos a meter Autolázaro En Tidus Y tú de momento No vas a usar el cuarteto en Tidus Le vas a pagar una hostia sin más Onda letal Vale Ahora sí, ahora me toca ¡No! ¿Por qué te toca a ti, cabrón? Vale, no pasa nada Vale, necesito que llegue el turno a... A Riku Pero vamos a meter mientras tanto Un Ash del Blitzball Que probablemente vaya a hacer más daño que Waka Porque Waka está en la mierda con este arma, tío Puto campeón mundial Hay que jugar al puto Blitzball mil años, tío Pues es que le hago más daño con otro Atax Casi Enseñanles quién manda, Tidus Me encanta que me tire la pelota a Riku, tío Es mi waifu ¡Piun! Vale, bien, bien, bien Vale, ahora es cuando hacemos el cuarteto 99 Y hemos dicho que era A ver, espera Llave nivel 3 y puerta al mañana Vale A ver Espera, llave... ¿Dónde está, tío? Va, esto me los tengo que colocar Esfera, llave, nivel... ¿Y cuál es la de nivel 3? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3, supongo, ¿no? Estimulante, amuleto, puerta al mañana Vale Cuarteto 99 Y ahora empezamos a tirar Omnipociones Pa, pa, pa Esa es la buena ¡Dios, qué hostia! Pero tengo Tolázaro No me importa Vale, vale Nice, nice, nice Me podría poner la Autorrevitalia también Pero es que tarda demasiado, tío Ha ponido Tolázaro en Tidus Y voy a seguir haciendo DPS Porque al final le reviento, ¿sabes? Golpe rápido Prefiero darle hostias que usar el Turbo Tardo menos, yo creo ¡Toma! Ahí la llevas Mejor que 10 euros un juego de 35 Me mejor que 10 euros un juego de 35 X, B, D, 4, U, 5, U, A, B, C, U, A, B, C, U, 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 C, U, B, C, U, B, C, U, C, U, B, C, U, B, C, U, B, C, U, C, U, B, C, U, C, U, C, U, B, C, U, C, U, C, U, B, C, U, S ¿Buws? ¿Qué es eso debies? ¿Esa parte tengo que adivinarla o cómo? Ya está la gente ahí poniendo el código ¡Pone el código! Romarle el código En la protección no, no, no En la protección no renta, eh En la protección no renta Poner Revitalia Ahora lo miro En cuanto acabe con este boss PDP Muchísimas gracias, tío No sé qué juego es, pero ¿Será el No Man's Sky? No lo sé, ahora lo miramos Muchas gracias, PDP, tío Vamos a meterle unas del Beach Ball ¡Bups! Joder, lo que aguanta El puto bajamoto oscuro Esto duro Y me vas a matar a todos Ahora encima A ver, Kokoroshi Básicamente expansión de vida Cinta Y autoprisa son obligatorios La otra es la que varía Te puedes poner autopoción Autofénix O autocoraza Que son las tres mejores opciones que hay Pero más allá de eso No deberéis poner nada más Porque no es worth it ¡Bum! Joder, me mata a todos el cabrón Puto bicho Lo voy a mirar ahora mismo Puto bicho, tío Que tengo los putos mejores stats de todo el juego Y el cabrón me revienta Auto Lázaro Y Lázaro plus A este ¡Venga! Es que la coraza hace mucho, eh La coraza hace un montón Golpe rápido Un golpe rápido Un golpe rápido ¡Onda letal! ¡Uuuh! Tito se ha aprendido estoicismo Golpe rápido ¡No te mueres! No se muere el hijo de puta, tío ¡Golpe rápido! ¡Mórete! No pasa nada Golpe rápido ¡Qué puto bicho, chaval! Vamos, ya le tenemos Ya le tenemos casi Espera, no Le voy a hacer el turbo Ya le tenemos Ya le tenemos Lo que pasa es que se nota demasiado El campeón mundial Es que llevar a tíos de DPS Es muy mediocre, tío Gua que hace muchísimo más daño Es súper mediocre ¿Ya está? ¡No, muerto! ¡Me cago en tu madre! ¡No me gastes! ¡No! ¡Me mata! Estoy muerto ¡No, no estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¡No estoy muerto! Dios, pensé que me iba a hacer el turbo What the fuck, chaval Uf, chaval Casi me muero ¡Qué cabrón! A ver, Alejandro Ten en cuenta que tengo Los máximos estos del juego Y este ni siquiera es el bicho más fuerte Y fíjate Pero no es el bicho más fuerte Ni de coña Tiene 4 millones de vida, tío Voy a usar un Omni Fénix Vale, vale, bien Golpe rápido Tío, ¿cómo puede tener tanta vida? Si junto a suelta las pociones Me curo toda la vida de todos ¿No? Creo ¡No! Vida doble hecho ¿Qué he hecho? ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánta vida le he puesto? Me cago en mi puta vida No, no, no No voy a jugar agresivo ahora No es que haga agresivo Que en este momento No vamos a caer Mete a Yuna, dice ¡Ja, ja! ¡Mete a Yuna! Pero si yo eres un truño Eso ya siempre Lo que queda de este juego Fénix Her Va a ser desplume continuo Buah, ya no tengo el cuarteto Ya no tengo el cuarteto, tío Pero le queda poca vida, macho Le queda muy poca vida Venga, 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 venga Encomienda, encomienda Encomendar A ver si... Es que no me he fijado exactamente En el daño que ha hecho antes Lo vamos a mirar bien A ver cuánto hace Porque Tidus le ha hecho Unos 150 o 140k de vida A ver cuánto hace guaca Ah, hace más, hace más Guaca hace más Incluso con este arma de mierda Hace bastante más No te crees que está esto muy bien Es que me pone rompetodo ¡Ah! Por eso me mata Por eso me mata Porque me pone rompetodo Entonces tengo que usar Antimagia Mira, tengo rompetodo ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de puta, tío! Y tengo autoprisa Así que de momento ¡Qué cabrón, tío! A ver, quiero Lo de curarme toda la vida Mezclas de apoyo Omni-antitodo Omni-libertad Barrea total plus Vida doble omni Poción y mapa, ¿era? Poción y mapa No estoy seguro Poción... No estoy seguro Vamos a buscar un mapa Papá, 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 papá Vale, tengo que prepararme Mirar las cosas buenas Y preparármelo Porque así no... No está preparado A ver, creo que es esto, ¿no? Ultrapoción plus Esa, 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 esa ¡80 yuncas de vida tiene! ¡What! A ver, vamos a encomendarle Ahora sí, ahora sí aguanto Es que no me había dado cuenta El rompe todo ¡Qué cabrón! Vale, vale Vamos, mátalo ya No se muere, tío No se muere No me lo puedo creer Que no se muere, el bicho Espera, vamos a jugarle agresivo Hasta que queden dos turnos Vale, joder Dios, vaya bicho Es masqueroso Y no es el más fuerte, ¿eh? Ya no te puedo decir Rapeame esta Ahora me lo puedes decir Al contrario Bueno, hemos ganado Baja Moto Oscuro Baja Moto Oscuro Está en la B Lo conseguimos, chavales Y no hay ninguna animación Ni nada O sea, le ganas y ya está Pues ala Pensé que iba a pasar algo Pero no ha pasado nada Vale, pues vamos al arco volador Hostia, tío Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosita Ordenar Manual Omni Poción Ola de Fénix Omni Fénix Y Omni Elixir Vale Aquí vamos a poner Las Ahora misteriosa No Es puerta al mañana, ¿no? Puerta al mañana Y Esfera Llave Y Esfera Llave Nivel 3 Vale, estos dos son el Cuarteto 99 Vale Ahora vamos a poner Poción y mapa Aquí Poción y mapa Que sería para curarnos Full de vida Vale Estas dos Esto es Vale, ya está Y ahora la barrera total plus Que sería Fluido de salud Fluido de salud Y tres estrellas Fluido de vida Supongo, ¿no? Ah, no Fluido de salud Fluido de salud Y tres estrellas Y hay otra cosa más Que había que poner Se ha notado Fabio Se ha notado Es que tiene un montón de vida Ahora hay otra cosa más Que hay que poner Que es lo de No, el Cuarteto 99 Hace que no me consuman PM, ¿no? O era Omnilibertad Es que no estoy seguro, tío Puerta al mañana No estoy seguro Bueno, de momento Vamos a dejarlo así Que son las mezclas Que vamos a usar En primer lugar Y nos vamos a ir A por Anima Vamos a ir a por Yojimbo primero Vamos a ir a por Yojimbo oscuro Vamos a por él Yojimbo oscuro está En la llenura de la calma Donde se consiga Yojimbo Y cuando va Si no me equivoco Te hace una trampa O te hace No me acuerdo No me acuerdo como era Pero te hace como una emboscada O una trampa Ahí, todo fea Así que vamos a por él Sí quiero montar Si ganas a todos los losiones oscuros Lo que hace es aparecer Verdugo final Que es el malo secreto Más difícil de todo el juego Porque Verdugo final No puedes luchar contra él Hasta que no vences A todos los losiones oscuros Lo que ganas Es el derecho A luchar contra él Siempre Siempre se nota Cuando juegas este tipo de juegos Y en general Porque Siempre que Algunos de vosotros De los que más estáis De los que más tiempo estáis Y más escribís Siempre Siempre piensas Coño, ¿y dónde estará hoy tal? Pero en general Es que es una puta enciclopedia El cabrón, eh Vale Vamos a entrar aquí Vamos a ir a por El Jojimbo Oscuro Tenía algo también Algo también por ahí Un poco Peliagudo Si no me equivoco No, no Al fondo no Al fondo no Al fondo no Llegamos al fondo No hay vuelta atrás Vale Lo guardamos Vale Vale Vale, ok Es aquí, eh Entramos aquí Y si no me equivoco Al salir Nos la lían Eso era Vale, vale Hay jaleillo, eh Hay jaleillo aquí Y este boss Era Tenía su aquel, eh No me acuerdo exactamente Cómo funcionaba Así que no sé si wipearé o no Pero es complicado, eh Vamos a ello Ahí está Se cabrea El invocador Y nos tira encima Al cuarto bicho Más difícil De todo el juego Bueno Para algunos Es el tercero Jojimbo oscuro Este honesto fácil Si tienes cinta Claro Tengo cinta Tengo cinta Vale No me acuerdo Que había que hacer con él Exactamente Vale Me vas a hacer Todo el daño Chaval Pero si este es peor Que el bajamut Yo creo Quieto, quieto, quieto A ver, venga Pues vamos a empezar Vamos Estoy por tirarme Unas revitalias A ver lo que me curan Solo por ver lo que me curan Por curiosidad Vamos a hacer unas revitalias Por curiosidad Que es una mierda El hechizo En realidad Es por probar ¿Cuánto me cura? ¿Cien? Me curan cien Te ha tomado por culo Hombre Ya no me lo he hecho más Autolazarus Y nos liamos A hostia Venga Tío Se me ha olvidado otra vez Cambiar los turbos Soy retrasado Tres dagas Toma Pero si Pero si le reviento A golpes rápidos Yo creo Que no le va a dar Es que este tiene menos vida Que bajamut Que tengo que matarnos Cinco veces Quentin What the fuck Cinco veces Vaya coñazo Y encima Espero que entre las cinco veces Me deje cambiar los turbos Porque podría tener el turbo Ya sabes Mira tío Voy a hacerlo así que más rápido Me la suda Pégame Pero si no hace nada A ver Para el que no lo sepa Hola tú Que hostia Para el que no sepa Mucho de este juego Básicamente los hornos oscuros Ponen un montón De estados alterados Al pegarte Ahora mismo Me estaría entrando Todo tipo de estados alterados Pero no me están entrando Por una defensa Que creo que se llama cinta Al tener la cinta No es tan No es tan Peliagudo Pero si no tienes cinta Si que se complica Un poco más la cosa Vamos a echarle un otro azar En vez de revivir al otro Por si acaso Nos hiciera un ataque bestia Que no nos la lie No porque después Me tiro un cuarteto 99 Cuando me ponga lo del arma Quentin Y con el cuarteto Creo que era el cuarteto 99 Me parece Si no corrígeme El que hacía que no gastaras PM En realidad No me renta hacer eso Venga ya está Vamos a cambiarnos el turbo Vamos a cambiarnos el turbo Tío Vale Se pira el pavo Y hay que perseguirle Por favor Combatividad Por favor Tío Es que tengo lo del leveo ¿Sabes? Tengo puesto lo del leveo Y es que no subo nada Sí Mira si aquí recupero Todo el maná ¿Qué tengo que hacer? ¿Perseguirle sin más? ¿O cómo funciona esto? Vale Aquí está Hay que matarle cinco veces What the fuck Otra vez está ahí Eh Eh Me embosca Vale Vamos a hacerlo A lo bruto esto Autorazo La rico Y nos liamos a hostias Ahora venga Sin golpe rápido Me da igual Yo creo que así es más rápido Que con golpe rápido Aunque me peguen un poquito más Pero no estamos tanto rato En verdugo Si que va a haber que usar Todo el rato golpe rápido Mira, mira, mira Como cae Mira como cae el bicho Mira como cae el bicho Ahora se llenan los turbos Ahora sí Cuenta y lo estoy haciendo Sin campeón mundial, tío Porque me aburre el blitzball ¿Me quieres farmear un poquito De blitzball? Le he puesto expansión de daño Un arma guaca Y a tomar por culo, tío Joder, qué rollo Necesito Dos ruletas Y el emblema O sea Una liga entera Después que me salga En la Copa Yevon Terminar la Copa Yevon Y después de la Copa Yevon Que me salga Otra vez en la liga O sea, serían uno Ya llevo dos partidos de liga O sea, que serían Ocho partidos Más Los tres de Copa Más otros diez Ah, tío Y no se le puede poner el por dos Verdugo no vas a poder Sin arma de guaca Ya lo sé, tío Ya lo sé Ya lo sé Pero es que me da mucha pereza Por eso he dicho Que hoy solo vamos a saludar a Verdugo Y luego nos vamos a jugar al Pokémon Algo así Venga, va Para la siguiente vez Tengo los turbos Y me lío a tortas Hay un 50% De que te salga el emblema Pero puedes reinicializar Todos los datos del Blitzball Y no tardas nada O sea, te sale enseguida Ese no es el problema en realidad O sea, no tienes que pasarte Toda la liga Para volver a empezar Reinicias los datos del Blitzball Y ya está Haces dos fichajes Y ya está ¿Sabes? Vale, Jimbo Oscuro Está siendo un mojón Bajamund me ha parecido Bastante más difícil No, no es para un 50 todo eso O sea, tú juegas sobre seguro Si ya está el premio elegido Si como premio te sale Entonces ya Juegas Y si ganas te lo llevas Y si hacéis lo del reinicio Que os digo No es un 50 O sea, sí es un 50 Pero lo haces todo el rato Hasta que salga Esta es la última, ¿no? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Que viene El bicho Mira, me voy a guardar Los turbos, tío Me voy a guardar Los turbos Para el siguiente Pam 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 No me vas a hacer Un ultrasgrima Ultrasgrima Si te hace ultrasgrima Te mata del tirón Tengo esa curiosidad Oh, shit Daigoren El Daigoren te pone En muchos estados alterados De mierda O sea, lo está aguantando más, eh Ya está Vale Y ojimbo oscuro Está fuera Nos quedan los dos Eones más difíciles Hemos acabado con él En esta tampoco hay animación Algo hará, ¿no? Sí, mira ¿Esta gente dónde sale, tío? No te lo explican, eh El Daigoro te mete piedra Que te mata Claro, es que sin cinta Te revientan Ahora, ya está Hemos acabado con Yoyimbo oscuro Hemos acabado con Yoyimbo oscuro Me voy a pasar Me voy a pasar al verdugo Sin el campeón mundial, tío Con dos cojones A ver, ¿dónde está Anima oscuro? Que no lo sé Anima oscuro No tengo ni puta idea Dónde está Anima oscuro FF10 Que me han salido cosas Un poco raras Van a salir animes oscuros ¿Vale? Series de anime tan oscuras Y perturbadoras Que no puedes No Anima Ah, que he puesto anime Claro, ya me está saliendo anime Normal Anima oscura Soy retrasado A ver, ¿dónde sale Anima oscura? Se encuentra en la entrada Del monte Gagacez Pero para poner frente a la talla Tienes que regresar A la cueva Desde la plataforma Transportadora Y completar de nuevo La prueba de la pelota De Waka Aunque león oscuro Con más puntos de vida ¿Ocho millones? ¿What? Vale, vale A todos los del campamento ¿Qué campamento? ¿Qué campamento? Bien, vamos a hacer las pruebas De las narices En Monte Gagacez Bajamos A la cueva Bajamos a la cueva Y hacemos la prueba De la pelotita Que es lo del agua Ya lo hicimos Va, no tardamos nada Porque tenemos ningún encuentro Con Yuna Creo Así que no deberíamos estar No es aquí Es arriba, tío Me he equivocado Entonces donde tengo que ir Es a Zanarkand Tengo que volar a Zanarkand Entonces No, no, no Para que sea rápido Tengo que volar a Zanarkand ¡Ah, no! Buah, QuentinLol Todavía tengo que cazar a todos Todavía tengo que cazar Por eso he hecho ese caso Saludar Porque no creo que juegue tantísimo Hoy, ¿sabes? Vamos a ir a Zanarkand Y bajamos Sube con el Telepol Pues también podría haber hecho eso Pero no ha tardado nada por aquí Mira, habría tardado menos Como tú dices Se escojona de mil, cabrón Si aquí también se va rápido Hombre, mira Ya estamos en la cueva Vale Vale, y vamos a Se emocionó con la escena amorosa Ante Tidos y Juna ¡Ah! Hoy estuvo jugando con TinLel La escena amorosa Es muy bonita A ver, tenemos que ir por aquí No sé cuál de las dos De las dos de la pelota No sé cuál de las dos de la pelota es Pero creo que es por aquí ¡Mierda! No tengo ningún encuentro ¡Oh, shit! Claro No tengo ningún encuentro Porque no está Yuna Pero ahí tampoco está Vale, vamos a hacer la prueba De la pelotita Venga Prueba del invocador Si quieres enfrentarme a mí Dame las pelotas A ver cómo era esta mierda Así, ¿no? Si fallo me sale un combate Es por el agua, sí, sí Pero yo pensé que al salir del agua Se teletransportaría, ¿sabes? Vale A ver, venga Tenemos que acertar Porque si no vamos a estar aquí La vida luchando No, el escudo interior ¡Oh, funcionó, funcionó! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh, oh! El bicho El bicho Ahí está ¡Pim, pirim, 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 pim, pim, pim! Ocho millones de vida, ¿eh? Sin campeón mundial, ¿eh? Ojo Y desde aquí Podría haber ido volando Habría tardado menos Volando que corriendo Al Gagazet Espera, no Si tenía... Ahora tengo que bajar Buah, pero ahora sí que voy a ir Al barco volador El anime oscuro de los últimos tiempos Es que se equivocó Estoy a 255, Quentin Lel Eh... Vamos a... Monte Gagazet Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar que este combate Este combate tenía su aquel Vale, ¿y dónde? ¿Dónde? ¡Ah, está aquí! ¡Mira! ¡Eh, qué pasa tal! Muy buenas ¿Has visto el bicho que hay aquí? ¿Cómo te cae? Los ron son siempre Para luchar Mantén armas en buen estado Claro, pero ¿No has visto lo que hay aquí? ¿No le saludas? ¿Por qué no le saludas? ¿Nadie más le saluda? ¿Hola? ¿Nadie le ve? Estoy loco Pam, param, param, pam